La intención de buscar la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Nogales, Sonora, manifestó el empresario y notario público Ramón Guzmán Muñoz. Dijo que no busca la violencia política y que proviene de un camino de apoyo a la gente, consciente de las necesidades y que sus objetivos siempre han sido conciliatorios. Entonces le ratifico mi deseo contundente de buscar en este momento la inquietud exclusivamente. Pero busco la candidatura para la presidencia municipal por mi partido. Y de lograrlo, estoy seguro que voy a lograr ganar dicha candidatura. Y ya como candidato, llévense la seguridad. Voy a ganar y voy a ser presidente municipal. El empresario dijo que están planificando esas inquietudes y que hay mucho trabajo por hacer.